En la conda, ¿de cuánto metro? Creo que de 6 metros ¿Por aquí este bañador está aquí? ¿Por allá a la playa, a la playa? A la playa, a la playa A la playa, a la playa Acá, verdad, aquí a la playa Mira, May, por suerte venimos Hasta acá, sí Ahí está el pobre perro Ahí está el pobre perro Ahí está, papá Jalalo, jalalo Matamos a una sicurí Se lo casó el otro Mira, May ¿Acaso no va a poder mirar lo que adentro? Lo que está adentro es lo que No, mami se lo tragó Ya está chocache Che, se lo tragó para allá Allá, arriba Nosotros estábamos cogiendo hasta ahí Y papá Y papá le dijo, hijo, será el perro ¡No, sí!